El fin de la ambición. Mientras tanto, sobre Tokio. Puedes usar el vestido de la camisa. Ahora, ¿qué hacía el Kiryu? Quiero verlo. Pero ahora, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que yo intento hacer? ¡Nos invitamos aionar a la graduates Hondo! ¿Vieron algo que祝ías? ¡Centro! ¡¿Qué les haces? ¿Qué le haces? ¿Puedes hacer que los los seis viejos o no? ¡¿Hí?! ¿He suelen estar huyando? Mientras tanto, en el aeródromo de Okinawa. Mientras tanto, en el aeródromo de Okinawa y Tokio, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿verdad? Mientras tanto, en el aeródromo de Okinawa, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Mientras tanto, en el aeródromo de Okinawa, ¿verdad?, ¿verdad? Mientras tanto, en el aeródromo de Okinawa, ¿verdad?, ¿verdad? Mientras tanto, en el aeródromo de Okinawa, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Mientras tanto, en el aeródromo de Okinawa, ¿verdad?, 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 ¿verdad? Mientras tanto, en el aeródromo de Okinawa, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿verdad? Mientras tanto, en el aeródromo de Okinawa hiciste cari. Mientras tanto, el aeródromo de Okinawa y ¿Dónde está? Ok, gary No There's no change in the plan Bye Kiyu-san que okay ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. En fin, a la cima misma del mundo, a ver un esperpento, Dios, voy mentalizándome. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Es que de verdad... Hasta para eso hay que ser un postureta, es que no me jodas. ¡Mizuki-chan... ¡Mizuki-chan! ¡Mizuki-chan... No, no, no... Esto está al nivel de... No te puedes suicidar porque casi te mato primero. O sea, está al nivel de... La gente muere cuando es asesinada. A ese nivel. Es decir, por Dios, que alguien le dé un par de tobas a los dos. ¡Mizuki-chan... ¡Mizuki-chan... ¡Mizuki-chan! 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 ¿De dónde salen las campanas? En serio, ¿Quién las está tocando? Joder, qué fuerte. En fin, eh... Después de semejante... Dios, después de lo que ha pasado, creo que más de uno le da la bebida para intentar ahogar las penas. Y yo el primero, porque joder... Bueno, quedémonos con que todo el mundo ha tenido un final feliz. Pero que para asimilarlo uno le tenga que dar a la bebida... Lo comprendo perfectamente. Joder, que sí, lo comprendo. En fin, el amor es ciego, tonto... Y en ocasiones hasta tiene comportamientos suicidas. Pero, bueno... Ahora tenemos otros asuntos más importantes entre manos. Y luego enations, el futuro, y a los últimos en conexión. ¡Como le fortalece! ¡No! ¡Como le fortalece! ¡ composite! ¡Mu! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sospechoso. Sospechoso de principio a fin. Yeah. Mmm. Que viejo perro que estás hecho. Ehh. Jodate, no te menosprecies tanto, hombre. Gracias. No te menosprecies. No te menosprecies. No te menosprecies. No. No. No se podría decir algún tipo de fantasma, pero esa es otra larga historia. Oh, ya. Bueno, caballeros, volvamos al Serena. No me quiero perder en ninguna parte de este culebrón. Que bonito y que romántico. Dale, venga, vamos allá, chicos. Espera, espera. ¡Venga, dale un par! ¡Claro! ¡Venga, dale un par! ¡Venga, dale un par! ¡Guárdate! ¡Que no te entre el miedo! ¡Dijo! ¡Ah, ah! ¡Mama! ¡Ah! ¡Mama! ¡Ah! ¡Mama! ¡Ah! ¡Oh! Ma'amá Me hecha Me hecha ¿Eh? ¿Puedes irme? Hoy vamos a cerrar el negocio No, eso... Me hecha No he estado tan bien aquí, pero... No he llegado a la negocio ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! El pobre ha recibido una hostia como pocas veces vistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, no tengo muy claro qué clase de defensa es esta, pero no creo que sea de mucha ayuda, querido Kiryu. Pero sí, a ver, en pocas palabras, Date es Date. Vale, a ver, en pocas palabras, no es por culpa de Date. Es más bien que es difícil superar el pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, en pocas palabras, que no eres tú. Es... Más bien... Tu antiguo tú, lo que... Tu auténtico tú, lo que le da miedo. ¡Joder, macho! Eh... ¡Joder, macho! Esto no tengo yo muy claro... En fin, el amor es el amor y es... Sin duda... Algo que está por encima de... ... scenargo... ...cozamos... ¡Suscríbete! Y al final, una cosa llevó a la otra y te acabaste enamorando de la mujer de tu compañero. No diré nada. 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 ¿Pero qué coño? ¿Date? ¿Date? Quiere repetir la historia. Ese tipo es un enfermo. Ese tipo es un enfermo. ¿Date? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, ¿para qué están los amigos? Para situaciones como esta precisamente. Muy bien, hora de poner a estos impresentables en su sitio. ¡Suscríbete! 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 Ese es nuestro date. No, la verdad es que ha estado rematadamente. 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 Sospechoso a la par que curioso. No, la verdad es que ha estado rematadamente. Vamos con esto. No. 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 ¡Gracias! 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 Más vale calidad a cantidad. 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 ¡Gracias! 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 ¡ Connecticut! ¡Gracias! 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 Dejan de salir, eh. Y eso pasa por jugar con juguetes peligrosos, niños. Genial. Conversación de ascensor, qué pesadilla. Se mira, pero no se toca, colega. Joder, qué confianza son esas. No se toca, colega. No se toca, colega. No se toca, colega. No se toca. ¡Gracias! ¿Nos volvemos a encontrar? ¿Dónde estás? 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 Si te buscáis, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este es el final de la línea para ti, Kazuma Kiryu. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 Enseñale, Kkabezota. No hay quien te gane. Toma ya. ¡Gracias! ¡Genial! Bueno, aquí tenemos al equipo de la CIA con la cual Joji no se pudo poner en contacto. ¡Gracias! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Oh! ¡ossenbrarme a ser. Tu primero amigo, let's do it, SHOWTIME! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que se ha ido a la gente antes de ir a la gente? ¡Ah! ¡No hay nada de dinero, ni nada de sangre, ni nada de sangre, ni nada de sangre! ¡No hay nada de sangre aquí! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Tú también eres alguien increíble, Mine? ¡Suscríbete! Fum, no te... Es solo. Me lo ha dicho. Yo no puedo decidir. ¿Cómo hará esto? En el año de la empresa de Dubai, le solicitamos a pedir a la demanda de 10. La fundadora de la compañía de la compañía de la compañía se han preguntado a la compañía y el señor de la compañía. Y su interés. ¿Qué es el dinero? En la segunda parte, no se quedó el dinero. Sí, eso es lo que se quedó. No, 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 no. No, 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 no. Pero, gente, quiero que sea quien le diga a alguien. Quiero que lo diga. Creo que es solo eso. ¿No? ¿Quién? Si, señor. Si, si me envía un mensaje, la gente puede cambiar la forma. Si, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien. Es un buen sentirme que se quede. ¿Por qué? No. Si está terminando, ¿es un buen sentirme? ¿Por qué? No. 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 ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es Andre Richard? ¿Eso es? Sí. Me dijo a los demás, y sabía que tú llegas aquí. El CIA y el Kuzuma, No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Parece que al final sí que tenías a alguien que se preocupaba únicamente por ti como persona, Mine. ¿Estás bien? ¡Ahahahahaha! ¡Urgh! 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 ¡I won't let it end like this! ¡I'll kill you all! ¡Urgh! 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 No, perdón dejas. Mi 매�. ¿Qué quererte? ¿Que no spai la tiene? No tenemos al origen de aquí. ¿Qué ha José? Miguelstrán. ¿Querésave como su espiritualidad? ¡Mine! ¿Puedo irnos? ¿Qué pasa? ¿Puedo irnos? ¿Puedo irnos? ¿Puedo irnos? ¿Puedo irnos? ¡Mine! ¡Mine! ¡¡¡¡Mine!!! ¡¡¡Mine!!! Fuiste grande, Mine... Alguien inolvidable. De eso sí que no tengo duda alguna. ¿Qué? ¡Majú-san! Kiyu-san... ¿Majú-san... ¿Majú-san... ¿Tónde está el rey de la mujer? ¿Míne... ¿Era... ¿Era... No... No... De hecho, se puede decir que fue el único que te fue fiel a ti hasta el mismo final, Daigo. El único que fue fiel... A aquella persona... Que en todo su mundo... Solo él confió... En él. No... Así es... ¿Todo eso? ¿Sí? ¡Ah... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te dice? 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 ¡Hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy-hoy- Y hasta aquí... Otro capítulo en la historia de la leyenda. En la historia de nuestro querido Kiryu. Un capítulo, en lo personal, creo que mucho más íntimo y personal que todas las grandes hazañas, combates y momentos de leyenda vividos hasta este instante. Y toda leyenda que se precie tiene que tener un adversario que esté a su altura. Mine, sin duda, es alguien inolvidable. Incluso en sus últimos instantes... Se mantuvo fiel a sí mismo y a aquella persona que tanto creyó en él. Y creo que no hay mayor acto de valor y de estilo que ese. Y por lo demás, poco puedo añadir. Añadir... Nuestro querido dragón de leyenda luchando por conservar ese pequeño pedacito de su paraíso. Y hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer poder compartir este capítulo de su historia. Y una vez más... Gracias de todo corazón a los dragones de Dojima por hacer que... Esto... Haya sido posible. Así que dicho esto... Conste que no es una despedida. Es un solo hasta muy pronto. Porque tarde temprano... Seré capaz de contar toda la historia... De la leyenda entre leyendas. Nos vemos. Nos vemos. Borبón. López Peregrino Lesóbricas Eliodía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video